El pasado fin de semana, las categorías de Ligas Menores del Municipal de Pérez Celedón tuvieron acción en la jornada 9 ante el Deportivo Zaprisa en el Estadio Municipal. A continuación, repasamos los resultados. El Campeonato Nacional de Ligas Menores continúa y el pasado fin de semana, las categorías del Municipal de Pérez Celedón recibieron en su estadio al Deportivo Zaprisa, donde no tuvieron resultados tan positivos. En la categoría U15, los Guerreros del Sur cayeron derrotados con marcador aplastante de 0x5 ante los Morados. Por su parte, la categoría U17 también vio acción y cayeron derrotados en su patio con un marcador abultado de 1x4 en el marcador. Mientras que la categoría de alto rendimiento U20 de los Guerreros del Sur lograron obtener un empate agónico ante Zaprisa con marcador de 1x1. Así marchan los Guerreros del Sur en las tablas generales de las categorías a falta de 6 jornadas para finalizar la fase regular. En la categoría U15, el Municipal de Pérez Celedón se ubica en la quinta posición con 16 unidades. Mientras que en la categoría U17, los Guerreros del Sur se ubican en la novena posición con tan solo 6 unidades. Por su parte, en la categoría U20 de alto rendimiento, el Municipal de Pérez Celedón es tercero de la tabla con 22 puntos.